Muy buenas tardes para todos y a las personas que nos escuchan, estudiantes, profesores y demás personas que se conectan hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ISECOMEX y a la Universidad ISEC, mi alma mater, te quiero mucho y me encanta volver a estar aquí con ustedes de manera virtual hoy, pero muchas veces al año paso por allá. Entonces voy a compartir pantalla para poder mostrar que es una presentación que tengo aquí preparada para ustedes y vamos a arrancar. Solamente por favor me confirma si ya la ven. Sí, sí, claro, Mauricio. Si la ven grande y si avanza, porque a veces no me avanza. Sí, correcto. Listo, súper. Bueno, entonces arrancamos ya aquí con el tema de estrategias de inversión extranjera, oportunidades para el desarrollo regional. Les cuento un poco sobre lo que nosotros hacemos. Inves Pacific es la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Valle del Cauca. Nos dedicamos a promocionar a la región en el mundo como destino para la apertura y la llegada de nuevos negocios aquí, con el objetivo de generar desarrollo económico, nuevas oportunidades de empleo para los vallecaucanos, crecimiento de nuestras exportaciones, crecimiento de nuestra economía a nivel general. Nosotros llevamos operando 12 años ya. En realidad estamos a puertas de cumplir 13 años. Ahora el 10 de noviembre cumplimos 13 años de operaciones, con lo cual pues muy orgullosos ya de tener una agencia bastante consolidada, con unos resultados muy interesantes para la región. Nosotros estamos organizados en tres gerencias de inversión, atrayendo inversión extranjera desde tres tipos de sectores distintos. Por un lado está el sector de servicios, en donde se concentran las operaciones de tecnología, de software, de call centers, desarrollo de todo el tema de BPO y todo lo que son tercerización de servicios. Está también la gerencia de agroindustria, logística y energías renovables, en donde están los temas de agroindustria, todo lo que tiene que ver con logística, cadena de frío y la cadena agroexportadora y también el tema de energías renovables. Y finalmente está el sector de manufacturas, en el que yo estoy a cargo también, que es donde está toda la industria y ahí pues los sectores son el sector metal mecánico, manufacturas, el sector de cuidado personal y del hogar, farmacéutico, muebles, empaques. Bueno, digamos que yo para facilitar la vida lo resumo diciendo que es todo lo que se transforma que no se come, ya que mi compañera que se encarga del sector agroindustrial tiene incluido el sector de alimentos. Nosotros ofrecemos servicios 100% gratuitos a empresas extranjeras y nacionales no vallecaucanas interesadas en abrir operaciones aquí en el Valle del Cauca para atraerlos, facilitarles los negocios, ayudarles a resolver cualquier inconveniente que tengan en su proceso de llegada y también nos encargamos de acompañar a todas las empresas que ya hacen parte de nuestra red de empresas instaladas para que continúen creciendo, expandiendo sus negocios que ya tienen aquí en el Valle del Cauca y asegurarnos de que pues no vayan a cerrar nunca las operaciones que tienen. Entonces a eso nos dedicamos. En estos 12 años hemos apoyado la llegada ya de 188 proyectos de inversión, generando 21,120 empleos directos. Estos son los empleos que las empresas nos reportan en el momento de llegada a la región. Sin embargo, después de que han llegado, siempre crecen y generan muchos más empleos. Además, esos son los directos y tenemos que tener en cuenta que también hay muchos empleos indirectos que se generan gracias a la llegada de una empresa. Inversiones superiores a los 2.300 millones de dólares invertidos aquí en el Valle del Cauca en 24 municipios del Valle del Cauca. Y esto es un tema muy importante porque hemos podido llevar inversión no solamente a los destinos tradicionales como lo serían Cali, Jumbo y Palmira, sino que también hemos podido llevar inversión a municipios en el norte del Valle como el Dobio o Roldanillo, en donde también estamos llevando oportunidades de trabajo que cambian sociedades y que cambian completamente el entorno económico de una ciudad o de un municipio pequeño, como podrían ser esos, en donde hay 20 o 30 mil habitantes y la llegada de una sola empresa que genera 500 empleos, pues es completamente un impacto muy grande que genera a él. Y esto es un poco la procedencia de dónde vienen las empresas extranjeras que tienen operaciones aquí en el Valle del Cauca y las que nosotros hemos atraído. Aquí un poco también el mapa de calor, el número de proyectos que hemos traído a diferentes destinos, pues como pueden ver, principalmente Estados Unidos, pero también tenemos muchas empresas de América Latina. América Latina es un mercado muy creciente y muy importante para nosotros. Estamos atrayendo mucha inversión de Brasil, de Argentina, de México, de Perú, de Chile y también de diferentes países de Europa, de China, de Asia, de diferentes países de Asia también. Con lo cual eso es una marca muy importante a nivel internacional. Nos faltan empresas africanas y es una próxima meta que tenemos que empezar a cumplir y a tener también empresas africanas para tener empresas de los cinco continentes. Y esa es un poco la huella de esos 24 municipios que les decía. Aquí ustedes van a leer que dice 31 porque estamos incluyendo también siete municipios del norte del departamento del Cauca que hacen parte un poco de lo que se conoce como la gran área metropolitana de Cali y que están en nuestra área de influencia. Desde Cali, pues muchas de las de los gerentes y de las personas que trabajan en las empresas que están ubicadas en el norte del Cauca, viven acá y también hacen parte del área de influencia nuestra, lo que nosotros llamamos el valle geográfico del río Cauca. No solamente el valle político, el valle del Cauca político o de la división territorial, sino también el valle geográfico del río Cauca, toda la planicie que hay entre las dos cordilleras, la cordillera central y la cordillera occidental. Entonces ya hemos podido llegar a 31 municipios en total de 24 del valle del Cauca y 7 del norte del Cauca. Nosotros hacemos un trabajo también muy importante para poder incorporar empresas locales a las cadenas productivas internacionales a través de un programa de servicios complementarios en donde conectamos a las empresas extranjeras que están llegando con una red de aliados que tenemos aquí para que desarrollen sus negocios, para que puedan atenderlos en diferentes operaciones que tengan, para que les presten servicios, por ejemplo, consultorías o servicios de abogados o de contabilidad o para que les ayuden, por ejemplo, también en el reclutamiento de su personal o encontrar también proveedores de diferentes cosas. Entonces también este programa de servicios complementarios es muy importante porque es la manera en la que el tejido empresarial valle caucano se puede conectar también con las empresas que están llegando desde cualquier parte del mundo. Entonces, dicho eso, les voy a pasar unos datos ahora que creo que son interesantes y aquí un poco el enfoque va a ser que hoy todas las personas que están conectadas puedan responder ante la pregunta por qué el valle del Cauca, que es lo bueno que tenemos en el valle del Cauca, por qué una empresa debería establecerse ahí y que ustedes tengan entonces a partir de escuchar esta charla que les estoy dando información relevante y buena para contarle a las a las personas que quieren preguntar por el valle del Cauca cuáles son nuestras ventajas, cuál es nuestra propuesta de valor y un poco también que aprendamos a volvernos todos nosotros, dado que entiendo que este es un público mayoritariamente valle caucano, que podamos volvernos embajadores de nuestra región ante cualquier persona, embajadores a nivel nacional y embajadores a nivel internacional y el primer mensaje y el mensaje más importante que les quiero dejar hoy es el mensaje de que todos nos pongamos la camiseta por el valle del Cauca y en realidad con datos, con cifras, con hechos y con información relevante e importante, defendamos a nuestra región, saquemos pecho de todo lo bueno que tenemos, nosotros somos una entidad que está acostumbrada a ver el vaso medio lleno, siempre hablamos en positivo y creo que es importante que todos ustedes también puedan contagiarse un poco de ese positivismo nuestro para que empecemos a hablar muy bien del valle del Cauca con cualquier persona que hablemos que no sea vallecaucana, incluso también con los otros vallecaucanos para que las malas noticias dejen de ser el el principal, digamos todos los titulares de de la de las noticias que salen de nuestra región y que también se conozcan las cosas buenas que tenemos, que son muchas y ya se las voy a mostrar. Entonces dicho eso, primero voy a empezar por ofrecerles unos datos sobre Colombia, el valle del Cauca y Cali, que son la información que nosotros representamos de las empresas extranjeras con las que conversamos. Colombia es la economía número cuarenta y uno más grande del mundo y la cuarta en América Latina después de Brasil, México y Argentina. Crecimos el año pasado siete punto tres por ciento. Muchos datos de esos ustedes seguramente ya los conocen, pero es importante recordarlos porque esta es la información que nosotros tenemos que que contarle a todas las personas. En el dos mil veintiuno crecimos más del diez por ciento. Eso nos hace un acumulado de dos años seguidos con un crecimiento cerca del dieciocho por ciento frente a lo que fue el dos mil veinte con la pandemia, muy por encima del crecimiento promedio de América Latina. Colombia sin duda el país que más creció en América Latina en los últimos dos años. Este año dos mil veintitrés vamos a tener un crecimiento bastante más moderado, un crecimiento digamos de corrección también en torno al dos por ciento. Si bien no es no es el mejor año, sigue siendo un año de crecimiento y vamos a estar con una economía fuerte, con una tasa de desempleo baja, con una con un dólar digamos bastante corregido, si se quiere, frente a los a los grandes picos que tuvimos el año pasado y una inflación que si bien estuvo alta y ha seguido un poco alta, ya tocó el techo y ya la curva empezó a bajar y también entonces estamos esperando una corrección total de la inflación, devolver a dígitos cercanos al cuatro, cinco por ciento para que que son digamos los de la economía natural del Valle del Cauca, de Colombia, perdón. Colombia, un país de cincuenta millones de habitantes, el tercero más pueblo de América Latina, eso es súper importante porque eso es lo que representa es el tamaño del mercado que las compañías pueden encontrar aquí y en ese sentido pues oportunidades de negocios para venderle a cincuenta millones de personas. El único país de Sudamérica que tiene acceso a los dos océanos, al océano Pacífico y al océano Atlántico, esto nos puede parecer súper obvio pero la verdad es que es una gran ventaja competitiva porque tenemos una ubicación privilegiada que no tiene pues nadie más en Sudamérica y además tenemos acuerdos de libre comercio con más de sesenta países en el mundo, todos los países de América desde Canadá hasta Argentina y las islas del Caribe también, la Unión Europea, algunos países de Asia y esto es clave porque una de las principales promociones que hacemos nosotros sobre el Valle del Cauca es que queremos que las empresas extranjeras nos vean como una plataforma exportadora y usen a nuestra región, al Valle del Cauca y al país a Colombia como una plataforma para no solamente atender el mercado interno sino también desde aquí atender otros países de la región, poder exportar a Estados Unidos por ejemplo el 96% de las partidas arancelarias que existen en el mundo o que se importan y exportan entre Colombia y Estados Unidos entran sin aranceles a Estados Unidos, eso es algo que tenemos una gran ventaja por ejemplo frente a países como Brasil en donde no tienen acuerdos de libre comercio y empresas brasileras pueden aprovechar nuestra ubicación y nuestros acuerdos de libre comercio para llegar a otros mercados. Frente al Valle del Cauca, el Valle del Cauca y aquí pues seguramente hay datos que ustedes saben y otra información que tal vez no tenían es básicamente el 10% de Colombia en economía y en gente, nosotros tenemos el 10% del PIB colombiano, crecimos el año pasado más que Colombia, siempre los departamentos digamos grandes económicamente son los que impulsan el crecimiento del país, crecimos el 8.1%, sin embargo el Valle del Cauca es un departamento pequeño y esto es importante que caigamos en cuenta, nosotros ocupamos únicamente el 1%, el 1.9% del territorio colombiano, pero en ese 1.9% concentramos el 18% de toda la industria nacional y el 22% de la agroindustria y nosotros somos líderes en la producción de varios, en varios sectores, somos líderes en la producción de alimentos, somos la despensa de Colombia, somos el departamento que más produce comida para Colombia, el número uno y en frutas frescas por ejemplo y en alimentos digamos del sector agrícola únicamente, estamos cercanos al 35%, somos los principales productores de medicamentos y de todo lo que tiene que ver con insumos médicos y productos para el sector de la salud, cerca del 42% de la producción de productos del sector salud se hacen aquí en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, ahí tengo que sumar también a algunos municipios del norte del Cauca, somos los segundos productores de productos de aseo personal y aseo del hogar, que es el sector cosmético digamos en general y en muchos de los otros sectores somos los terceros, los terceros en casi todo lo demás, por ejemplo en el sector de tecnología y servicios somos los terceros, si bien somos los terceros, tenemos cuatro de las diez más grandes empresas de desarrollo de tecnología de Colombia, son caleñas, están ubicadas aquí, entonces hay varios sectores en donde el Valle del Cauca y Cali son muy fuertes y eso es importante conocerlo, saberlo y contárselo a todo el mundo para que para que podamos hacer, seguir creciendo nuestra economía y atrayendo más negocios. Tenemos pues obviamente el principal puerto del país, el puerto de Buenaventura, que es responsable del 44.6% del comercio exterior nacional, es el puerto más importante para el comercio exterior interno de Colombia, es un puerto principalmente importador, sin embargo también participa como con más del 60% de las importaciones de Colombia y más o menos con el 30, 27, 28% de las exportaciones de Colombia. Tenemos en el Valle del Cauca la canasta exportadora más diversificada y sofisticada del país, en eso somos el número uno en el ranking de competitividad de Colombia, en términos de que los productos que nosotros exportamos son los productos que tienen mayor valor agregado, es decir, en donde más hemos puesto tecnología o sofisticación y también exportamos la mayor cantidad de diferentes productos, es decir, de códigos arancelarios que se exportan desde Colombia, el Valle del Cauca es el que más diferentes códigos arancelarios exporta, somos un departamento que no tiene nada de minero, de economía digamos basada en lo minero energético y eso también es súper importante porque nosotros no dependemos de los precios del petróleo, del carbón y nuestras exportaciones están más enfocadas en bienes digamos pues del sector agroindustrial y también de manufactura que tiene transformación y valor agregado. El Valle del Cauca tiene una característica muy interesante y es que tiene una red de siete ciudades intermedias con poblaciones superiores a los 100.000 habitantes, aquí las ven resaltadas en el mapa, está pues obviamente Cali, la capital, la segunda ciudad más grande del Valle del Cauca en población y en tamaño es Buenaventura, después Palmira, después por ahí tenemos a Tuluá, y ahí el orden se me pierde si sigue Cartago, Uga, pero bueno el caso es que son una red de siete ciudades intermedias más ocho que es la octava que sería Cali con unas poblaciones muy importantes y esto es súper clave para atender digamos teniendo en cuenta la urbanización que tiene nuestro territorio poder servirlo de una manera costo eficiente. Y bueno en total la población del Valle del Cauca es el 4.5 millones de habitantes, Cali cerca de tres millones, esto esto pues es un poquito menos del 10% del país, es como el 9% de la población colombiana, entonces ahí digamos esas son las cifras generales de nuestra región. Puntualmente sobre Cali pues que estén muy orgullosos, sede de la mejor universidad de Colombia, la Universidad de Icesi, en donde ustedes están en este momento, tenemos Cali tiene el tercer menor índice de costo de vida entre las principales ciudades de América Latina, Cali es más o menos la ciudad número 20 en tamaño en América Latina, en población, sin embargo tiene el tercer puesto y si revisamos algunos otros rankings a veces estamos de primeros en en el índice de costo de vida de la ciudad, eso es muy importante porque las empresas encuentran aquí mucha costo eficiencia para el desarrollo de sus operaciones gracias a que el costo de vida en Cali es bajo y esto no quiere decir que vivamos mal sino que acceder a un buen nivel de vida en Cali es relativamente más barato de lo que es acceder a ese mismo nivel de vida en otras partes. Somos sede de dos de los mejores hospitales de América Latina, el hospital Valle, la hospital Centro Médico en Banaco, son los hospitales número 4 y número 7 de Colombia y perdón, sí de Colombia y están en el top 10 de América Latina también. No, de América Latina el número 4 y el número 7 y de Colombia el número 1 y el número 3, discúlpenme. Con lo cual pues tenemos que también ser muy orgullosos de nuestro sistema de salud, tenemos en realidad unos servicios de salud muy buenos. En Cali tenemos un hub del sector salud muy importante, somos los principales receptores de turismo médico del país, es decir, a Cali es a la ciudad donde más llegan personas extranjeras a realizarse cualquier tipo de intervención de salud. En nuestra ciudad recibimos cerca del 40% de los extranjeros que vienen a Colombia a desarrollarse procedimientos médicos, vienen a Cali, eso es muy, muy importante y lo tenemos que resaltar mucho. Y digamos que otra serie de elementos que ustedes conocen muy bien frente a nuestra cultura, frente a nuestra biodiversidad, el tema de la salsa, el tema del deporte y otras cosas en donde tal vez no necesito ahora profundizar. Entonces eso es un poco como un pincelazo en lo que es el Valle del Cauca, de lo que es Colombia, de lo que es Cali y de lo que tenemos que empezar a hablar bien. Ahora les voy a mostrar un poco la propuesta de valor de la región y qué es lo que nosotros específicamente le presentamos a las empresas cuando las empresas están interesadas en llegar aquí y por qué establecerse en el Valle del Cauca. Entonces son básicamente cinco puntos. El primer punto es la ubicación estratégica internacional, la ubicación estratégica del Valle del Cauca, perdón, de Colombia en América Latina, en América en general. Nosotros estamos en el centro del continente, les decía, con acceso a los dos océanos y con acuerdos de libre comercio con todos los países del continente y principalmente para servir los mercados de la cuenca del Pacífico, pues la ubicación del Valle del Cauca es privilegiada. Desde aquí tenemos muy buenos tiempos de llegada a los diferentes puertos del Pacífico americano y también muy buenos tiempos para traer, por ejemplo, materias primas desde los principales puertos de Asia. Entonces esa ubicación estratégica de Colombia en América es como ese primer punto que se combina con el segundo punto que es la excelente ubicación que tiene el Valle del Cauca para servir también el mercado interno colombiano. Nosotros somos la única región de Colombia que ofrece de manera costo eficiente el doble propósito de exportar y también de atender el mercado nacional. Si una empresa quiere concentrarse únicamente en atender el mercado nacional es posible que le vaya mejor en Bogotá o si quiere concentrarse únicamente en exportar es posible que le vaya mejor en Barranquilla. Sin embargo, si quiere hacer ambas cosas de manera costo eficiente, lo mejor es que se ubique en el Valle del Cauca. Nosotros tenemos acceso a lo que se conoce como el Triángulo de Oro, que es ese triángulo compuesto entre Bogotá, Medellín y Cali y todas las ciudades del eje cafetero de Tolima, etcétera, que están adentro de ese triángulo que componen el 75% del PIB de Colombia, del mercado interno y el 66% de la población. Entonces, ese es como el primer gran punto que es esa ubicación de Colombia en América y del Valle en Colombia para el doble propósito del mercado nacional y del mercado de exportaciones. El segundo punto es la plataforma exportadora que tenemos. Nosotros, pues les decía ya, tenemos el puerto de Buenaventura, responsable del 44% del comercio exterior no mineroenergético del país. El puerto de Buenaventura es el puerto más cercano a Bogotá y a Medellín y obviamente a Cali y pues también al eje cafetero y digamos a ese triángulo de oro que les mostraba ahora, pero más cercano de lejos, digamos, de Bogotá a Buenaventura hay más o menos 500 kilómetros y de Bogotá a Cartagena hay más o menos 1.100 kilómetros. Es decir, estamos a menos de la mitad de camino de lo que podríamos, de lo que podría estar Bogotá a otro puerto. En Buenaventura tenemos cinco terminales portuarias, tres de ellas especializadas en carga en contenedores y dos especializadas en carga granel que están exportando e importando productos permanentemente. Tenemos la mejor red de autopistas y carreteras de Colombia en el Valle del Cauca. La infraestructura vial es la mejor de Colombia. También eso es gracias a nuestra geografía que en el Valle, en la parte del Valle, es más especies planas y eso nos permite tener una buena infraestructura vial. Tenemos la mayor cantidad de kilómetros construidos en doble calzada que hay en cualquier departamento del país. El Aeropuerto Internacional de Cali, un aeropuerto muy bien conectado con diferentes destinos del mundo y pues eso sí, muy bien conectado también con Bogotá, que sin duda es el joba aéreo de Colombia. Y esta se suma a una red de zonas francas que tenemos instaladas en la región. Tenemos una red de siete zonas francas. Las zonas francas son parques industriales y logísticos que funcionan en términos tributarios y fiscales como si estuvieran por fuera del país, con un régimen de impuestos distinto a lo que funcionaría para cualquier otra empresa que esté en cualquier otra parte de Colombia. Aquí tenemos siete. Estas siete son responsables del 25% de las exportaciones desde zonas francas que hay en Colombia. Es decir, son grandes exportadoras. Aquí estoy incluyendo dos zonas francas que están en el norte del Cauta. Como les decía, hacen parte de nuestra área de influencia. El beneficio es básicamente que si una empresa se establece en zona franca, pagará el 20% de impuesto de renta sobre sus utilidades por exportaciones, comparado con el 35% que pagan las empresas que están en cualquier otra parte del país y que no pagan ni aranceles ni IVA por la importación de materias primas o maquinaria para el desarrollo de sus actividades productivas. Entonces, eso es el segundo gran punto, que es esa plataforma exportadora compuesta por el puerto, por las autopistas, por el aeropuerto y por las zonas francas. El tercer punto son los costos competitivos para el desarrollo de operaciones. Aquí les tengo tres, pero pues en general les decía ya que el Valle del Cauca tiene el menor, el tercer menor índice de costo de vida. Entonces, tenemos, por ejemplo, en términos inmobiliarios, unos muy buenos costos de alquiler de bodegas y de oficinas. En Cali más o menos estamos a 3.7 dólares por metro cuadrado. Para la construcción, si una empresa quiere comprar un terreno, más o menos 100 dólares el metro cuadrado y construirlo en torno a los 550 dólares por metro cuadrado construido. También en términos de servicios públicos, el costo de la energía es súper competitivo en el Valle del Cauca. Para nivel de alto consumo de energía, estamos en 11 centavos de dólar por kilovate hora, que es un valor muy competitivo a nivel internacional. El gas aquí es un poco más caro de lo que es en otras partes y también tenemos que conocer nuestra realidad para poder defenderla. Cuando ustedes saben que el gas se produce en el norte del país y hacia los llanos orientales y nosotros debemos traer ese gas hasta acá. Entonces, pagamos un costo de transporte que es relativamente alto, con lo cual pues no quedamos, digamos, mal, pero nos resta un poquito la competitividad del costo del gas a 55 centavos de dólar más o menos por metro cúbico de gas. Sin embargo, no es un mal precio, sino que se encuentran a veces mejores precios y pues agua abundante y muy disponible por todas partes, especialmente en parques industriales. El agua es de pozo profundo a precios en realidad muy bajos y con facilidad de acceso a agua en gran cantidad. En esta semana, por ejemplo, estuve recibiendo una empresa que estaba interesada en montar una planta de producción y me decían que necesitaban mucha agua. Ellos estaban muy preocupados y todos los parques industriales les garantizaron que visitamos, todos los parques industriales que visitamos les garantizaron que les podían dar más de tres veces del agua que ellos estaban buscando. Y también en términos de salarios, ya les decía, un índice de costo de vida bajo. Eso se traduce en que nuestra aspiración salarial como Vallecaucanos es relativamente menor a la que nosotros mismos tendríamos en otras ciudades, simplemente porque el índice, porque el costo de vida en Cali es menor. Entonces aquí hay algunos ejemplos de algunas posiciones de la industria que tienen, en donde ustedes pueden ver que siempre en Cali el precio es menor. En todo caso, a las empresas les contamos siempre que en Colombia hay un salario mínimo que es igual para todo el país. Son un millón 160 mil pesos, más o menos depende de la tasa de cambio, unos 270, 280 dólares y hay unos costos laborales que son las vacaciones, las cesantías, la seguridad social, etcétera, que depende del riesgo que una persona tenga en la ARL, van a variar entre el 24 y el 66 por ciento y también depende del nivel salarial que cada persona tenga. Eso es en términos de costos. Entonces sería el tercer punto, los costos para el desarrollo de operaciones aquí. El cuarto punto es la disponibilidad de talento humano. Esto es algo que todas las empresas extranjeras instaladas nos resaltan. Siempre hablan muy bien del talento humano vallecaucano. Dicen que nosotros vallecaucanos somos gente muy competitiva, que muy buenos trabajadores. tenemos aquí en la región 18 universidades y 33 instituciones de educación superior, es decir, instituciones también de formación técnica para el trabajo. El 64 por ciento de la población del Valle del Cauca es menor a 40 años, entonces en realidad es una región relativamente joven, con diferentes programas también en formación para el trabajo en nivelos operativos y técnicos a través del SENA. Aquí hay algunas listas y de diferentes carreras que normalmente demanda la industria y cuántos graduados tuvimos en los últimos cinco años en eso. Y también todos los esfuerzos que estamos haciendo como región en torno al bilingüismo, que todavía es una falencia que tenemos para mejorar la cantidad de personas que saben inglés. Y esa es una primera, otra, otra, otra sugerencia que les hago, no primera, ya les he hecho varias, frente al tema del inglés es clave tener un muy buen nivel de inglés. Todos los que estén aquí escuchándome se los recomiendo mucho, si no lo tienen es una, es en realidad un salto laboral muy rápidamente que pueden tener mejorando su nivel de inglés y los invito a que trabajen en eso y si ya lo tienen pues los felicito. Y finalmente el último punto de nuestra propuesta de valor está en torno a la red de empresas extranjeras que ya tenemos con operaciones aquí en la región. Nosotros tenemos en el Valle del Cauca a más de 200 multinacionales que están establecidas aquí, algunas de ellas desde hace muchísimos años. Ingridion, que es la más vieja, celebró 90 años este año en junio. Entonces estas multinacionales contribuyen con el 40% de las exportaciones del Valle del Cauca y con el 20% del PIB de nuestra región, también con el 5% de los empleados formales. Como ustedes pueden ver aquí en los logos, aquí no hay 200 logos, obviamente aquí hay logos de las más representativas, pero son empresas de diferentes sectores de la economía, empresas de diferentes procedencias del mundo y en ese sentido un tejido empresarial muy diverso que está reflejado en lo que les decía al principio de nuestra diversidad de la economía y con empresas muy grandes y muy sólidas que justamente usan a nuestra región como una plataforma exportadora y también para tener el mercado local. Es decir, usan esta propuesta que nosotros tenemos, esa propuesta de valor del doble propósito que desde aquí es desde donde se hace de manera costo eficiente. Ellos son nuestro testimonio de que aquí todo lo que estamos diciendo es cierto, de que en realidad los negocios aquí funcionan bien y que estas son las oportunidades que pueden encontrar. Entonces esa es un poco la presentación desde el punto de vista general que nosotros les hacemos a los inversionistas. Ahora les quiero contar un par de temas que para nosotros han sido interesantes porque también habíamos enfocado la presentación en digamos lo que llamamos nosotros tesis de inversión o qué es eso que nosotros promovemos como región para el modelo de negocio que una empresa puede establecer aquí en la región. Entonces tenemos básicamente dos tesis de inversión. Una es el near sharing y el otro es la relocalización. Ya les voy a contar cada uno qué es. La relocalización, esto nace un poco de una pregunta que le hacen las cámaras de comercio a sus diferentes empresas en donde les preguntan cuáles son los principales impedimentos que tienen para exportar o por qué no están exportando. Por qué no exportan nada y digamos qué es lo que hay detrás de que una empresa no esté interesada en exportar o no esté exportando. Y resulta que muchas de ellas, como ustedes ven en este gráfico de aquí de la derecha, lo que nos dicen es que simplemente no les interesa, no les interesa exportar porque consideran que el mercado local es suficiente para sus expectativas. Y eso es bastante triste, si me permiten la expresión, porque nosotros tenemos que ser mucho más ambiciosos. Necesitamos empresas que quieran exportar. Necesitamos empresas que estén digamos en el mejor sentido de la palabra con hambre por comerse el mundo y por salir al mundo con sus productos y exportar y competir en mercados internacionales. Entonces hemos tratado nosotros de entender como un poco con un doble clic qué es lo que hay detrás de que una empresa simplemente no quiera exportar. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que las empresas simplemente muchas de ellas están ubicadas en el centro del país. Ustedes pueden ver aquí en el mapita de Colombia que está en azul oscuro, resaltado Bogotá. Ahí en Bogotá tenemos más de 15.000 empresas y esas empresas pues están muy bien en Bogotá atendiendo el mercado interno, lo que les decía al principio, muy cómodas con el mercado local, pero por supuesto muy lejos de las costas. Y el hecho de estar lejos de las costas, están 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero 500 kilómetros más lejos del mar, pues les impide poder exportar de manera competitiva y costo eficiente. Entonces nosotros hemos empezado un trabajo de conversar con las empresas para ver cómo los podemos atraer hacia a que se acerquen a las costas, en nuestro caso a la costa pacífica, al Valle del Cauca, para ver si desde aquí es cierto que son más competitivas exportando. Hicimos una metodología en donde revisamos, analizamos 135 empresas que están ubicadas en Cundinamarca y que ya hoy en día usan el puerto de Buenaventura ya sea para importar materias primas o para exportar productos terminados. De ahí priorizamos 45 por su monto total, por la relevancia del puerto de Buenaventura frente al total de su comercio exterior y otras variables y cogimos el caso de una empresa para analizarla específicamente, una empresa del sector de aseo y de cuidado médico. Y resulta que la empresa ha incrementado sus ingresos en los últimos 10 años tres veces. Sin embargo, sus exportaciones hoy en día representan menos del 10 por ciento de sus ventas. Y entonces eso es porque la empresa está ubicada en el centro del país y tiene que pues transportar materias primas desde Buenaventura hasta Bogotá, allá transformar y desde Bogotá otra vez productos terminados sacarlos por el puerto de Buenaventura. Eso es absolutamente ineficiente y costoso y los hace perder competitividad frente a su competencia en otros países. Con lo cual estamos en esta tarea de promover que las empresas no es que cierran en donde estén y abran acá operaciones, sino que abran un segundo pie de sus operaciones en el Valle del Cauca y que esa y que esa fábrica que puedan abrir aquí esa planta que puedan traer al Valle del Cauca sea una planta con vocación exportadora, porque desde aquí es desde donde van a poder tener unas eficiencias interesantes. De hecho, nosotros hemos calculado que gracias a esa a ese traslado de 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 esa planta con vocación exportadora hacia el Valle del Cauca podrían tener unos ahorros súper interesantes que les ayudarían a pagar la inversión que tuvieran que hacer para trasladarse acá en el en un lapso de más o menos cinco años con el ahorro netamente de los fletes que están pagando hoy en día y eso no solamente es importante por los costos desde la empresa, sino que también tendrían un ahorro muy importante en términos de emisiones de CO2 al medio ambiente. Necesitamos menos camiones viajando por las carreteras de Colombia desde Buenaventura hasta Bogotá y más bien que los camiones estén aquí en el Valle del Cauca solamente. Entonces, ese es el tema de la relocalización. En términos del near shorting, pues no sé si han oído el concepto. El near shorting es básicamente la el acercamiento a las costas de los mercados de destino, de la producción de cualquier tipo de cosa y esto es una tesis básicamente derivada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde Estados Unidos decidió poner unos aranceles cada vez más altos a los productos chinos con el objetivo de dificultar un poco el comercio. Entonces, las empresas ya sea americanas o chinas o europeas o de cualquier país que hoy en día tienen sus plantas de producción en China, pero que tienen un gran mercado en Estados Unidos, han empezado a buscar a dónde relocalizarse, a dónde reubicarse, acercándose a su mercado de destino, que en este caso es el mercado de Estados Unidos, para, digamos, bypasearse el tema de los de los de los más mayores aranceles que les están cobrando. Ustedes pueden ver aquí las importaciones totales en Estados Unidos y cómo ha sido ese movimiento de las importaciones mexicanas y chinas y principalmente pusimos el ejemplo de México, México, porque México pues es el que tiene la mayor oportunidad de ganar en este proceso del near-shorting, pues son vecinos de Estados Unidos, tienen una industrialización bastante desarrollada y una gran frontera que les facilita mucho el comercio entre los dos países y también tienen un acuerdo de libre comercio, el T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, México ha podido capitalizar de alguna manera ese near-shorting, sin embargo, vemos que en el 2019 tal vez tienen un mayor nivel de exportaciones de lo que pueden tener hoy, pero ha habido ya muchas empresas que se han relocalizado de China hacia Estados Unidos. Otro gran ganador del near-shorting y aquí pues no es tanto near-shorting, pero sí del desacoplamiento de Estados Unidos y China ha sido Vietnam. Vietnam es un país que ha podido capitalizar en la relocalización de empresas chinas hacia su país para producir en Vietnam y exportar a Estados Unidos. Eso no es near-shorting, pero sí es el desacoplamiento de las dos economías y nosotros estamos tratando de que en Colombia también podamos hacer eso. Eso ha sido difícil, si le estoy honesto, porque si bien nuestra tesis es importante y es interesante y está aprobada, pues cuando las empresas nos comparan con México, simplemente pues prefieren escoger México. Pudimos tener un ejemplo de una empresa que llegó el año pasado, trasladó sus maquinarias de China al Valle del Cauca y desde aquí está exportando productos a Estados Unidos. Es una empresa pequeña, sin embargo, pues es como nuestro primer éxito al respecto y aquí también hicimos un análisis de diferentes empresas y de productos y de sectores. Estos son los sectores que nosotros priorizamos en el tema del near-shorting, en donde nosotros vemos que la industria valle-caucana ya hoy en día tiene una fuerza relativamente importante en donde tenemos la capacidad de atraer otros tipos de industrias en estos sectores, en el sector de confección y calzado, fabricación de muebles, de vidrios y derivados, en la fabricación de artículos de papel y cajas y todo lo que tiene que ver con empaques de papel y cartón, farmacéutica de insumos, recipientes plásticos también y equipos eléctricos de iluminación, que son, digamos, en donde la economía de la región tiene alguna fuerza interesante y podríamos atraer empresas de China hacia acá para que desde aquí puedan exportar a Estados Unidos. Ahí pues ven algunos de los datos de las importaciones de Estados Unidos en cada uno de esos sectores. Todos son gigantescos, el potencial es muy grande y tenemos que ver cómo seguimos trabajando en este tema para efectivamente que, pues lograr que el near-shorting sea una realidad. Entonces esas eran las dos tesis de inversión que les quería mostrar. Y el último punto, y ya con eso termino porque creo que me estoy demorando más de la cuenta, es un poco una invitación que les queremos hacer a todos ustedes y de pronto lo decía desde el principio, a que ustedes también sean embajadores del Valle del Cauca. Yo creo que aquí tenemos que como región, como ciudadanos, como caleños, como vallecaucanos, de verdad ponernos la camiseta y empezar a pensar cómo vamos a mejorar a nuestra región entre todos nosotros. Esto es responsabilidad de todos nosotros, no es responsabilidad ni del alcalde ni del gobernador de turno, es responsabilidad de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues la información que les he dado ahora les sirve para participar en esto, para hablar bien del Valle del Cauca, para ver ese vaso medio lleno, para también comunicar las buenas noticias. Y queremos invitarlos a que se unan a una red que tenemos nosotros. Es una red muy enfocada en la diáspora. La diáspora es todas las personas de una región o de una ciudad que se han ido a vivir a otra parte. La diáspora vallecaucana es una red que tenemos en LinkedIn. Si pueden escanear este código que aparece aquí en pantalla, se llama Red Valle. Es una red en la que queremos construir región desde la ciudadanía y que a través de sus diferentes roles en la empresa donde trabajen, en la universidad donde estudian, nos puedan también ayudar a nosotros a identificar oportunidades de inversión, a poder hablar con empresas extranjeras que puedan estar interesadas en invertir en el Valle del Cauca, que si bien nosotros como la agencia de atracción de inversión del Valle del Cauca lideramos este proceso, pues no nos la sabemos todas y es muy importante que los otros vallecaucanos también nos ayuden en el desarrollo de nuestra labor, pasándonos información, nos pueden decir que se entrevistaron o consiguieron a alguna persona o conocieron a alguna persona que trabaja en una empresa extranjera o en una empresa en otra región del país y que estuvieron hablando de negocios y podemos ver cómo los atraemos al Valle del Cauca, entonces los invitamos a que se unan a esta red de LinkedIn para que también hagan parte de la red Valle de profesionales vallecaucanos activos en el exterior y también en el Valle del Cauca. Esa era la presentación, aquí les dejo también el código QR de mi LinkedIn si quieren conectarse conmigo con mucho gusto y mi correo electrónico y estoy muy listo María Alejandra y Andrés para cualquier pregunta que hagas. Bueno, muchas gracias Mauricio por esa intervención. Sabemos que toda esa información es de suma importancia y más para todos nosotros que obviamente estamos, por lo que tú decías, para promover la economía y el desarrollo del Valle del Cauca. Aquí tenemos una pregunta de Patricia Pacheco, pregunta ¿qué ventajas tiene el sector metalúrgico y cuál es la mirada de este sector en el Valle del Cauca? Pues el sector metalúrgico, no sé si voy a contestar sobre el sector metalúrgico únicamente o sobre el sector metalmecánico, digamos a nivel general. Si bien nosotros les decía, nosotros somos los terceros en casi todos los demás sectores, entre ellos el sector metalmecánico, aquí tenemos producción de diferentes empresas del sector y ahí de nuevo en productos un poco más avanzados tenemos dos grandes ensambladoras de motos, por ejemplo, que están en el sector metalmecánico, tenemos también varias empresas de autopartes, tenemos la principal y más grande empresa de Colombia de producción de baterías para carros del país. Entonces, ahí tenemos unas ventajas importantes porque es un sector en el que nosotros tenemos ya, digamos, una proveeduría garantizada con ese sueño que tenemos desde Invespacific de algún día poder traer una ensambladora de carros aquí al Valle del Cauca. Y ya pronto desde el punto de vista metalúrgico, lo que tiene que ver un poco con minería y con, si digamos, minería para metales preciosos o para el sector de construcción, pues también tenemos una red de empresas fuerte e importante establecida aquí en la región, varias cementeras, varias logramos atraer hace dos años una empresa peruana que produce aceros y en ese sentido tenemos también una fuerza importante, pues de un tejido empresarial que ya se ha instalado aquí, que tiene operaciones muy buenas y que facilita la llegada de otras. Ok, no sé si de pronto algún otro asistente tenga una pregunta, por favor, la puede poner en el chat. Bueno, yo creo que ya además tiene preguntas, fue una presentación muy clara, te agradecemos mucho, Mauricio. Y pues te dice, como es, agradecemos a cada uno de los participantes por su asistencia y extendemos la invitación a que se vinculen a nuestros próximos eventos. Agradecemos nuevamente al señor Mauricio Concha por su validez de intervención y sabemos que esa información ha sido muy útil y aporta mucho en los asistentes. No siendo más, los invitamos a que nos siguen en redes sociales, nos pueden encontrar como arrobaiccomets. Además, recordamos que las memorias, tanto la grabación como las diapositivas y el resumen del foro, lo pueden encontrar en una o dos semanas en nuestra página web, en el item de foros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mauricio, y gracias a todos los asistentes. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.